Hola, ahora si a pasar al ultimo modelo que es el de ERE que en realidad significa Exchange Real Equilibrium Rate Exchange Equilibrium Rate Este modelo es parecido al de flujos en algunas cosas igual aquí no aplicamos como quiera pero tiene algunos supuestos pero es que no hay dinero se manejan puros bienes puro intercambio de bienes y es uno de los dos periodos las decisiones los precios de hoy afectan a las decisiones de lo que voy a hacer mañana hay información perfecta esto quiere decir que no hay incertidumbre no hay no tenemos que agregar la prima de riesgo y todo eso aquí puse que la velocidad de ajuste es infinita o sea los precios se ajustan instantáneamente también suponemos que es una economía abierta y pequeña este no hay ahorro y es una empresa tomadora de precios y pues que los activos financieros son sustitutos perfectos tanto actuales como las financieras abierta y pequeña pues ya habiendo tomado los los supuestos igual ahorita los vamos a ir aplicando ya podemos usar por la forma del ERER que no es más que medio ponderado de los precios de los bienes importados y exportados todo eso entre el precio de los bienes no comerciales aquí pesa el el supuesto de que la empresa es tomadora de precios ¿por qué? porque nosotros no podemos incluir en px ni en pm esos siempre se van a mantener fijos al menos que hay en shock nosotros no podemos manipular ese el único que podemos manipular es el de los no comerciales este y pues hay dos periodos información perfecta entonces vamos a empezar con los chats para verlo más digamos que hay un aumento en el precio de los exportables y el efecto de sustitución domina el efecto de ingreso ¿qué pasaría en este caso? al nosotros tener un modelo de dos periodos tendríamos que poner los periodos hay una especie de gráficas que al profe le gusta ya las hacemos primero las gráficas que le gustan al profe en realidad son como bolitas que tenemos x m n x en el segundo periodo las variables las representamos con esta especie de gorrito para identificar los que son a largo plazo x es la cantidad de exportación m de importación y n de no comerciales aquí hay dos tipos de bienes en este modelo están los bienes comerciales y no comerciales entre los bienes comerciales están los bienes que se exportan y los bienes que se importan entonces sabiendo esto podemos hacer lo que le gusta por eso que le pongamos una bolita y pues al lado de la bolita nada más vamos a poner este flechas para ver que pasaría si aumenta si se reduce recordando que que ahorita las letras tal cual son cantidades que en realidad el pozo creo que se llama como bonita muy bien así vamos a copiar esto bueno aumentó el precio de los bienes de exportación que pasa si ahora me sale más caro este bueno más bien de los bienes exportables si ahora me salen más caros los bienes exportables esto va a hacer que yo consuma menos de estos bienes ok porque salen más caros y al yo consumir esto al no tener ahorro quiere decir que lo que gasto menos aquí lo tengo que gastar más que los otros dos eso que quiere decir que el consumo de mis bienes importables y de mis bienes no comerciales van a subir esto implica que el precio que yo puedo manejar que es el de el precio de los bienes no comerciales al subir la cantidad de los bienes no comerciales yo tengo que subir el precio entonces esto es lo que hace este modelo en el periodo 1 ¿qué pasa en el periodo 2? en el periodo 2 los bienes del segundo periodo se hacen más atractivos ¿por qué? porque el precio o sea este aumento es en el periodo 1 nada más en el periodo 1 entonces al aumentar el precio en el periodo 1 entonces se hacen relativamente más baratos mis bienes en el periodo 2 esto va a hacer que todo se consuma un poquito más se hacen más atractivos entonces ¿qué va a pasar con el precio? de igual manera que los no comerciales tienen que subir porque la cantidad consumida de mis bienes no comerciales sube entonces ya podemos ver el impacto en el en la tasa o en el tipo de cambio de equilibrio entonces en el primer caso sube el px en el periodo 1 y también sube pn entonces el resultado es indeterminado no sabemos cuál dominó a cuál en este caso entonces tal cual la respuesta en el primer periodo de la err sería indeterminado sin embargo en el segundo periodo ¿qué pasa? sube la pn del segundo periodo sin embargo el precio en el segundo periodo ya está restablecido porque el aumento en el precio solamente es en el periodo 1 entonces al solamente subir el precio de los no comerciales esto va a ser que se baje porque si el si el denominador sube y el y el numerador se queda igual el cociente va a ser menor entonces va a bajar el tipo de cambio va a bajar quiere decir que nuestro nuestra moneda se estaría apreciando ok vamos a otro shock vamos a un arancel arancel en el periodo 1 ¿cómo se puede traducir este arancel del periodo 1? como es un arancel este este costo va a ir agregado en el precio de los importables porque ahora me están cobrando por importar entonces eso yo lo puedo traducir como si el precio de los importables subiera entonces al subir el precio de los importables la cantidad de de los bienes importables que voy a traer va a ser menos y como ese dinero me lo tengo que gastar voy a consumir más exportables y más no comerciales esto va a hacer que mi precio de los no comerciales suba ¿por qué? porque la cantidad consumida de los no comerciales suba ahora en el segundo plazo o en el segundo periodo va a ser similar al al ejemplo pasado ya que al hacerse más baratos mis mis bienes desde el segundo periodo a comparación del primero pues va a subir un poquito el consumo de cada uno y pues al subir el consumo de cada uno el precio de los no comerciales de largo plazo va a subir entonces vamos a ver qué pasa en el tipo de cambio de equilibrio en el primer plazo sabemos que sube los importables y sube el el no comercial entonces al tener aumento aquí y aumento acá pero en realidad este al ser un recíproco es como si fuera un afecta negativamente entonces esto sería indeterminado porque no sabemos cuál efecto es más grande si este o este indeterminado ahora en el segundo periodo de igual manera estos se mantienen constantes y este sube al subir este va a hacer que mi tipo de cambio pues baje porque está dividiendo otro ejemplo ¿qué pasa si aumenta la productividad de los no comerciales no comerciales en el periodo dos aquí al aumentar la productividad de los no comerciales en el periodo dos esto nos dice que podemos consumir más de esos bienes porque ahora somos más este productivos entonces esto implicaría o afectaría a mi precio en los no comerciales aumentándolo bueno creo que este ejemplo el propio lo había puesto que no o sea creo que lo había dejado inconcluso entonces para no llegar a dar un resultado erróneo me voy a ir mejor otro ejemplo o sea porque a lo que yo tengo posee cosas medio extrañas igual lo reviso y lo corrijo vamos a mejor hacer un choque en la productividad de igual manera pero en los exportables exportables en el periodo uno un choque en los exportables en el periodo uno o un aumento en productividad esto se puede traducir como que podemos este mandar más al al extranjero esto nos haría que nuestro ingreso aumentara al aumentar nuestro ingreso esto provocaría que la cantidad consumida de los tres bienes aumentara por lo tanto el el precio subiría porque se consume más el bien comercial en cambio en el segundo periodo al tener también más ingreso de igual manera subirían los tres efectos aumentarían los tres el consumo de los tres bienes aumentando también el el precio entonces en el periodo uno los precios se quedarían constantes porque lo único comentó fue el ingreso pero el el precio subiría entonces vamos a borrar esto entonces el precio subiría provocando que el el tipo de cambio bajara bajar baja y pues de igual manera al ser los mismos efectos en el segundo plazo también bajaría este fue el último tema este puede llegar a estar medio confuso pero voy a tratar de subir un examen resuelto utilizando este modelo y pues nada sería todo espero los videos les hayan ayudado y pues esperemos pronto suba el video del examen suba suba suba